Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! La salud de los negocios digitales en España va viento en popa Y la media de casi todos los indicadores principales que manejamos en los negocios digitales Ha aumentado con respecto al año pasado Por ejemplo, la conversión, que es el principal KPI que solemos medir Ha crecido media hasta el 1,03% Y este crecimiento viene desde el 0,88% Que es la conversión media que teníamos el año anterior El valor medio de pedido también ha crecido, en este caso ligeramente Y se sitúa ahora en los 161 euros Un crecimiento del 2,1% con respecto a los 157 euros del año anterior Y a nivel de tráfico lo que nos pasa es que el tráfico es cada vez más móvil Con un 54% de tráfico viniendo de smartphones Que este tráfico ha ido canibalizando tanto el tráfico que viene de los tablets Que este año se sitúa en el 8% Aunque hace dos años estaba situado en el 13% Y también canibaliza el tráfico de smartphones El tráfico de desktop, de los ordenadores de escritorio Que este año se ha situado en el 38% Y viene bajando en caída libre desde el 51% de hace dos años Hablaremos de todo esto con un poquito más de profundidad Y algunos otros datos relevantes Para todos los que trabajamos en el sector digital Gracias al recién publicado estudio La edición 2018 del estudio de conversión en negocios digitales Que lleva publicando tres años FLA 101 Y que lo ha publicado ese mismo jueves Y fue también la presentación en Madrid de este estudio Este estudio tiene este año ya más de 200 páginas Contiene los datos de más de 450 negocios digitales en España Y es un referente Como digo, hablaremos con un poquito más de profundidad En este episodio también vamos a hablar de las tendencias digitales Que vienen para 2019 Gracias a un resumen que hemos podido realizar Durante el Digital One to One Uno de los eventos de referencia a nivel nacional A nivel de temas digitales Que organiza el Club eCommerce Y que ha vivido esta pasada semana Su undécima edición Durante este evento hemos podido hablar Con empresas digitales y Unicanal De primer nivel como puedan ser ASOS Vino Premier Planeta Huerto Magnani Y un montón más A quienes hemos podido entrevistar Para que nos cuenten algunas de sus últimas novedades Y sobre todo las tendencias Y el foco que van a poner En las distintas áreas digitales para 2019 Para los que seáis nuevos Y todavía no me conozcáis Me presento rápidamente antes de meternos en faena Y a profundizar en estos temas Mi nombre es José Carlos Cortizo Y todas las semanas Os traigo un nuevo episodio de En Digital Que es esto Un podcast que como podéis ver Aborda distintos aspectos de interés Para los profesionales digitales En mi día a día Soy fundador y director de marketing de BrainSense Y colaboro como asesor y consejero En algunos otros proyectos digitales Como fotografía eCommerce y Product Hackers Recuerda que estamos súper abiertos a vuestro feedback Entonces podéis darnos feedback Proponer temas que queráis que tratemos O incluso dudas que queráis que cubramos en el programa A través de nuestros canales sociales En Twitter nos podéis encontrar Nuestros usuarios en digital P En digital y al final una P de podcast Y en Facebook Nuestros usuarios en digital podcast También podéis escribirnos a nuestro email Es hola arroba en punto digital Hola arroba en punto digital Y si te gusta el programa Pues te agradeceré muchísimo Si nos dejas una bonita review en iTunes Le des a likes en iVoox O incluso si compartes el capítulo En tus redes sociales O se los envías a tus amigos Así nos ayudarás a llegar A más profesionales digitales como tú Que están interesados en estos temas También quería recordaros Dos eventos que son para nosotros Para mí muy recomendables En las próximas semanas Por un lado Hoy hablamos de este estudio De conversión de FLAG 101 Se presentó el pasado jueves en Madrid Bueno la próxima semana El miércoles 24 de octubre FLAG 101 presenta este mismo estudio En Barcelona Así que si te interesa Lo que estamos contando sobre él Y estás en Barcelona Te recomendamos que te pases por ahí Para ver mucha más información Y para conocer de primera mano Muchos más insights y conclusiones Que ha sacado el equipo de FLAG 101 Y que compartirán en esta presentación Si quieres más info Vete a la web de FLAG 101 Que es FLAG 101.es Y arriba verás un botonaco Que te lleva a la landing Que tienen para la presentación De este estudio Y te puedes registrar Para asistir gratuitamente De todas formas En la información del podcast En la información de nuestra página web Tenemos aquí también puesto el enlace Si no lo encuentras fácilmente Otro evento recomendable Que en este caso Organizamos desde En Digital y Brainsins Es el próximo 8 de noviembre En Madrid Hacemos la segunda parte De el nuevo e-commerce Que va a ser una mesa redonda Con cuatro proyectos De venta online novedosos En este caso Tendremos a Malas Madres Que es un movimiento social Que ha sacado Hace ya un tiempito Una tienda online Para dar cobertura A este movimiento social Tendremos a la gente De Blue Banana Brand Que es una nueva marca Que ya han facturado Más de 400.000 euros Y que nacieron vendiendo Única y exclusivamente Por Instagram Aunque ahora ya han crecido Y tienen su propia tienda online Tendremos también A Morrison Shoes Que es una tienda Que nació hace un tiempo Unos años Un par de añitos En Kickstarter Como una campaña De crowdfunding Y que ahora también Tienen su propio e-commerce Aunque le dan muchísima caña A esto del crowdfunding Y tendremos también A Kids Que son estos restaurantes Fantasma Que seguramente Hayáis hablado Oído hablar de ellos Que básicamente No existen como restaurantes Solo tienen cocinas Y lo que se digan Es solo a vender A través de canales digitales A través de sitios Como puedan ser Yastit Y estos sitios Si os interesan Temas de Bueno Nuevo e-commerce De nuevos negocios digitales Si estáis por Madrid El 8 de noviembre Estáis invitadísimos En la información Del podcast En nuestra página web Tenéis el enlace Al evento Os podéis inscribir Gratuitamente Y que sepáis Que al final del evento Os invitaremos A unas cervecitas Para que podamos Hacer networking Y charlemos un rato Vamos a empezar Metiéndonos de lleno Ya en las conclusiones Del estudio de conversión En negocios digitales De FLA 101 Yo os recomiendo Que aunque aquí Os demos unas pinceladas Os bajéis el estudio Son más de 200 páginas Que están llenas De información Muy valiosa Desglosada por sectores Desglosada por dispositivos Desglosada por 200.000 Tipos de variables Y es muy relevante Para todos los que Trabajamos en el canal digital Para bajarlo Lo podéis hacer Desde la propia web De FLA 101 Recordad FLA 101.es O bien a través Del enlace De descarga directo Que han puesto Esto es bit.ly barra estudio 2018 Básicamente bit Escrito bit.ly barra estudio 2018 Escrito en números Si ponéis esta página web O vais a FLA 101.es Vais a encontrar La forma de descargaros De forma gratuita Este estudio Que está muy completo Yo ahora Lo que voy a hacer Es resumir Algunos de los aspectos Más relevantes Que para mí Del estudio Dar unas pinceladas Y luego nos meteremos Como decíamos En el resumen Del digital one to one Donde vamos a ver Tendencias digitales Para 2019 Entonces En esta primera parte Vamos a ver Como el estado Ahora De conversión Y negocios digitales En España Y luego vamos a meternos Un poquito En el futuro Bueno para empezar Hemos empezado El episodio Hablando de De la media De conversión Para mí Es el KPI Principal Que nos manejamos Todos Evidentemente Hacen falta varios Pero si hay un KPI Que no suele generar Preocupación a casi todos Esa es la conversión La conversión media De los negocios digitales En España De venta directa Estamos hablando Modelos tipo e-commerce O que transaccionan Directamente Online Este año Se ha situado En el 1,03% Esto es un incremento Bastante majo Desde el 0,88% Lo que se situaba El año anterior Lo pudimos ver En el estudio Del 2017 De FLA 101 Y el incremento Se ha debido Principalmente A que La conversión En los dispositivos Móviles Ha mejorado bastante Veníamos de unos años Donde la conversión De los dispositivos Móviles Era muy baja Todavía está lejos De la conversión De desktop Porque al final Estamos hablando Que en media La conversión En desktop Es del 1,81% Versus El 0,56% En mobile Y el 1,06% En tablet Como veis Está la conversión En mobile Con respecto a desktop Es por debajo De una tercera parte Aún queda mucho Camino por recorrer Pero el incremento Que ha habido En la conversión En mobile Que ha pasado Desde el 0,39% El año anterior Al 0,56% Es decir Aquí la gente Ha metido Bastante inversión Se ha puesto las pilas Para conseguir Que sus tiendas O sus negocios Digitales Funcionen mucho mejor Para dispositivos Móviles Este incremento Es lo que nos ha tirado La conversión media Para arriba Bastante Entonces bueno Buena señal Significa que En general Nos estamos poniendo Todo a las pilas Y sobre todo En el terreno Móvil Que es Seguramente Lo que ha cambiado El paradigma En los últimos años Ahora prácticamente Todo es móvil Y ahí están Todos los esfuerzos Y fijaos Si casi todo Es móvil Que cuando hablamos De tráfico Estamos hablando Que este año La media De tráfico mobile Se sitúa En el 53,4% ¿Vale? Del 100% Del tráfico Más de la mitad Es mobile Un acerca Al 8% Es tablet Y un 37,81% Es desktop O sea que ya Mobile Básicamente He ido canibalizando Cuando Si algunos Descargáis el estudio Veréis Que crece El tráfico Mobile Y tanto el desktop Como el tablet Va decreciendo Para que os hagáis Una idea más precisa Por ejemplo En desktop Hemos pasado De un 51% De tráfico desktop Hace dos años A un 38% De tráfico desktop Este año Es una bajada De hace dos años Hace un año Del 12% Del año pasado A este Del 16% Y esto va a seguir Bajando Claramente Hay tendencia Que siga bajando Y el mobile Se ha consolidado Como el canal De referencia De hecho Una de las conclusiones Que contaba Ricardo Tallano Los fundadores De FLA 101 En la presentación Es que ya es Mobile only Ellos que se dedican A montar Negocios digitales Y ayudar a otros A montar negocios digitales Para ellos El planteamiento Ya es Empezar Directamente En desktop O sea en mobile Y a partir de ahí Crear el resto De experiencias Pero es muy importante Que nos demos cuenta De la importancia Que tiene Mobile Hay muchísima Más información Como en el estudio Como conversión De anuncios También tenemos Valor medio De pedido Yo me estoy saltando Toda esta info Porque es demasiada Información Y voy a ir A dar otro dato Que a mí me parece Súper 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 Relevante La conversión media En usuarios nuevos Es del 0,73% Frente a Una conversión En usuarios Recurrentes Del 2,12% Volvemos Y es algo Que ya he dicho Algunas veces En el programa Y para mí Es súper importante Y alguna vez He dicho Una frase Como que Sin recurrencia No hay e-commerce Y sin fidelización No hay e-commerce Y esto se aplica A todos los negocios Digitales Muy importante La recurrencia De compra Porque como vemos Su conversión Es mucho mayor Y el valor Que aporta A un negocio Es brutal Otro dato Muy relevante Porque suele Suponer Bastantes disputas A la hora De montar Una página web Es el número De pasos Que tiene que tener El check out Según el estudio La mayor tasa De conversión Se consigue En un check out En tres pasos Estamos hablando De una conversión Del 1,11% Versus El 0,99% De conversión En los one step check out Aquí lo que ha habido Es un incremento Del one step check out De la conversión Del one step check out Del año pasado Al de este año Sobre todo Por la mejora En conversión De los one step check out En mobile Sea como sea También vemos Que el check out Hay check outs En seis pasos Que convierten Al 1,09% O sea que Más que un tema De pasos del check out Es ser capaces De adecuar Tanto Los pasos Del check out Como el número De campos Que tiene ese check out A las necesidades De nuestro negocio Y ser lo más Precios posible Otro dato Muy relevante Es el uso Del buscador Interno La tasa De uso Es decir El número De usuarios Que usan El buscador Interno De los negocios Digitales Sigue siendo Relativamente Bajo Estamos hablando De cerca Del 6% De los usuarios Pero La conversión De estos usuarios Es muy alta Los usuarios Que utilizan El buscador Interno Acaban convirtiendo Al 3,22% Frente A los usuarios Que no usan Buscador Que acaban Convirtiendo Al 0,87% Fijaos la diferencia Hablando de más 270% En conversión Pero es que además Para muchos negocios Los usuarios Que utilizan El buscador Pueden suponer Hasta el 30% Del volumen De negocio Total Por lo tanto Esto es muy Muy Relevante Ser capaces De tener Integradas Soluciones De buscador Interno Como DoFinder Que lo estuvimos En el podcast O alguna similar Que nos permita Dar la mejor Experiencia de compra A nuestros clientes Sobre todo A esos top users Que son los que van A utilizar El buscador Una de las novedades Que introducía El estudio De Flak 101 De este año Es que Se han movido Del solo e-commerce Los estudios De otros años Solo trataban e-commerce Y este año Han tratado también Negocios digitales Orientados a venta De servicios Donde más que hacer Una conversión directa Se hace una Una captación De lead Aquí entonces Lo que se han medido Para estos usuarios Son la tasa De conversión De visita A lead Para poder entender Cómo Bueno Cómo es La diferencia Con respecto A la conversión De venta directa Y también Cómo va evolucionando A lo largo del tiempo La conversión A lead En media Se encuentra Este año En el 1,67% Creciendo Desde el 1,27% Del año pasado Es decir Hemos incrementado La conversión A lead En un 31,5% Aquí sí que la conversión En desktop Es del 2,12% Versus al 1,31% Mobile Pero claro En la venta de servicios Todavía el desktop Tiene un tráfico Un porcentaje De tráfico mayor Aquí no estamos En mobile only Como decíamos antes Cuando es venta directa Sino que hay Más variedad De dispositivos Entonces Como vemos Esto También es un dato Relevante A tener en cuenta Para aquellos Que vendemos servicios Como os decía Muy interesante Que os reviséis El resto de datos Hay bastante Más información En este estudio Que para todos Si es un profesional Digital Pues bueno Mereza la pena Que os miréis Las casi 200 páginas Que tiene Este estudio Os recuerdo Para los que lo queréis Descargar Os lo podéis bajar Desde Bit.ly Barra Estudio 2018 Desde la página web De flag101 Flag101.es Vamos a pasar ahora A resumir Lo que hemos vivido Estos días Durante el Digital One to One Como os decía Es uno de los eventos De referencia Del sector digital En España Donde bueno Ha habido Varios cientos De asistentes Con principales Marcas digitales De España Principales proveedores Bueno Hemos tenido la suerte De poder hacer Una serie de entrevistas Bueno pues a players Como ASOS Como Vino Premier Como Planeta Huerto Y algunos proveedores Quienes bueno Nos han dado pinceladas De lo que están haciendo Y sobre todo Las tendencias digitales Que ellos creen que vienen O donde ellos Más foco van a poner Para los próximos 12 meses Entonces Por eso lo resumimos Como si fueran Tendencias digitales Para 2019 Os dejo con Con este resumen Y al final del todo Haremos también un resumen De los ganadores De los e-commerce awards De 2018 Para que sepáis Quienes han sido Los proyectos digitales Ganardonados este año Bueno estamos con Ronan Bardet Que es el fundador De Club e-commerce De este evento En el que estamos Que es el Digital One to One Y 200.000 cosas más Que ya lo tuvimos Hace unos meses No tanto Pero muchas Muchas Está siempre inquieto Ya no Ya he parado Pues bueno Para el caso Ronan es el Organizador principal De este evento Del Digital One to One Que se hace por primera vez En Madrid Aunque ya es la undécima edición Del evento ¿Verdad? Sí Ronan Cuéntanos un poquito ¿Qué es esto Del Digital One to One Para los que no han estado Todavía por aquí? Pues mira Es muy sencillo Es un formato Es un formato Que hemos creado Hace ya Pues más de cinco años Pensando que Había pues un sitio Aquí en En el mercado español Para este formato Justamente muy innovador Donde trabajamos tanto Las relaciones personales Entre la gente Y las relaciones comerciales ¿Vale? Es decir Cuando te imaginas Lo que es una feria Una conferencia Pues todo lo opuesto Básicamente Y la verdad Estamos muy muy orgullosos Del formato Que hemos creado También Nos están copiando ahora Así que Parece que lo estamos Haciendo bastante bien Algo deshecho bien Sí, sí Y como lo has dicho tú Pues ya van once Y por primera vez Esta vez en Madrid Para resumir Hacemos ahora Este año Y obviamente Los siguientes también Tres eventos al año Tres One to One Dos para España Para el mercado español Uno en marzo En CGS Barcelona Otro en octubre En Segovia, Madrid Y el último Es en junio Pero esta vez No es un evento Para el mercado español Sino que para el mercado europeo En este caso Pues hacemos un evento En inglés Para pues Asistentes de Francia Bueno ¿Cómo no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo no? De Francia y de Italia De Inglaterra De Alemania Obviamente también de España De Portugal ¿Cómo está siendo esta? ¿Cómo es la primera vez Que se hace en Madrid? ¿Cómo está yendo esta edición? ¿Qué cosas nuevas? ¿Qué cosas habéis traído? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira Para ser sincero con vosotros Ha sido un poco más difícil el parto A nivel de logística Está claro que Suponiendo un reto Estamos en tres hoteles diferentes Tanto Digamos Alojando a la gente También haciendo actividades ¿Vale? En el centro de conferencia aquí También esta noche Veremos haciendo una cena legal En otro hotel Los e-commerce awards Que vamos a organizar El segundo día En otro sitio también Cerca de la granja Por lo cual A nivel de logística Muy complejo Pero creo que de momento Lo estamos haciendo muy bien O el equipo Lo está haciendo muy bien Y de novedades Pues en el formato Realmente Lo que hacemos Primero es Siempre intentar crear Formatos nuevos Para no aburrir a la gente En este caso Esta mañana Has podido ver Que hemos creado Algo que se llama El Talk Shop El Talk Shop Sería Píldoras muy cortitas De 7 a 15 minutos Para que Las propias tiendas Los que forman parte Del One to One Nos cuenten su historia O cosas relevantes Que les han pasado Por ejemplo Pues esta mañana Tuvimos la intervención De Planeta Huerto Que acaba de ser comprada Por Carrefour Lo cual es una muy buena Noticia para el sector Sí Justo hemos entrevistado También a Pablo Planeta Huerto Que lo escucharéis Un poquito más adelante En este resumen Que estamos haciendo Y el otro del Talk Ha sido Pepe de Minimalist Brand Que lo tuvimos Hace unos episodios Me encanta su contenido O sea Muy bueno Muy potente En relación a esto Pepe decía Que al final Ellos son una marca Y tú justo antes De la entrada de Pepe Habías estado hablando De que estás creando Un nuevo proyecto Que tiene que ver Con potenciar Marcas verticales Que nacen en el mundo digital Cuéntanos sobre este nuevo proyecto Sí, correcto Pues mira Estamos lanzando Un proyecto nuevo Que es una nueva aceleradora Que se llama DNVB Accelerador Este proyecto Nace Del hecho De que Hace 18 meses Justos Hemos lanzado Nuestra primera aceleradora Que se llama Erie Booster En este caso Lo que aceleramos No son DNVB Sino Retail Tech Commerce Tech Soluciones tecnológicas Para ayudar a los retailers Ha ido súper bien Ha ido estupendo Así que la idea Es crear un poco El hermano pequeño De este proyecto Pero esta vez En vez de apuntar A soluciones tecnológicas Vamos a apuntar A DNVBs Ahora ¿Qué significa DNVBs? Este término bárbaro Significa Digitally Native Vertical Brands Vamos Marcas digitales Marcas que nacen En el digital ¿Vale? El mejor ejemplo Que tenemos aquí En España Es claramente Oakers Que ha inspirado Un montón De Emprendedores En España Y seguramente En el resto de Europa Para montar Sus marcas digitales En Estados Unidos Y hay casos de éxito Muy conocidos Como Bonobo Que ha sido comprado Por Walmart Como Casper Que toda la gente conoce Por haber revolucionado El tema de las Colchones Exactamente Y muchas otras Que a lo mejor No conocemos Así que Nuestro proyecto Ahora es Seleccionar A nueve startups En 18 meses Cada startup Recibe 20 mil euros En financiación Tres meses De programa De aceleración Dedicado al crecimiento Y pues Estamos en la fase En la cual Buscamos Colaboradores Que difícil Esta palabra Colaboradores Partners Y sobre todo Inversores Para ayudarnos A crear El proyecto Por lo cual Si hay alguien Interesado Por este mundo Los GNDV Están más que Bienvenidos También Hago una llamada A las soluciones E-commerce Que quieran Dar Lo que llamamos Los PERCs Los PERCs Son ventajas Descuentos Productos O servicios Gratuitos Para los miembros Es decir Para las startups Acceleradas Por un programa De aceleración Es decir Si alguien Tiene un servicio No sé Digo En tontería De chatbot Y quiere regalar Un año gratis A las nueve startups Que pasan por La aceleradora De servicio Nosotros les daremos Visibilidad A todas ellas Con mucho gusto Y quien quiera Colaborar Participar O demás En este proyecto ¿Cómo se puede Poner en contacto Con vosotros? Pues mira Me contacto En LinkedIn Lo más sencillo Y ahí Podemos Pondremos el enlace A tu LinkedIn Directo Para quien quiera Que tire Porque tiene Muy buena pinta Ya por último El hilo conductor Que estamos haciendo En todas estas entrevistas De hoy Para resumir un poco Lo que está pasando aquí Es un poco Las tendencias digitales Para los próximos 12 meses Y quiero que nos cuentes ¿Cuál es tu visión Sobre esto? Porque entre otras cosas Vosotros aquí tenéis Muy claro Quienes son los proveedores Que están viniendo aquí Y tienen interés Y sobre todo ¿Cuáles son los intereses De los retailers Y los e-commerce Que os dicen a vosotros Oye, quiero hablar Con soluciones de este tipo ¿Cuáles serían Las tendencias Que habéis detectado Con esta info? Sí Pues tienes toda la razón La verdad es que nosotros Aquí tenemos Una información Muy precisa Muy específica Tres veces al año De cuáles son Las soluciones Las más buscadas Las más demandadas Por el sector Básicamente Te voy a decir sinceramente No he mirado Las de hoy Las que tengas En la cabeza Podría Podría Pero sé que el último evento O desde hace dos o tres eventos Tenemos un top tres El primero Que es como Claro No es una necesidad Pero es un término Muy hot Para llamarlo así Es el tema de chatbot Todo el tema De inteligencia artificial Para la Nacional cliente Eso es muy hot Aunque todavía La gente no compra Mucho el servicio Es más el interés Está en una fase Aguantilidad muy fuerte Exactamente Así que salen Un montón de proyectos Pequeños Con este Con este Este servicio El segundo Ahí donde haya Hay mucho más consumo Muchos más Actores mucho más potentes Es el tema De marketing automation Aquí Pues claramente Hay una demanda Muy fuerte Y de hecho Mira Seligent Que es nuestro Sponsor Platinum Para este One to one Lo sabe muy bien Porque aquí está Y luego Depende Todo el tema De personalización UX Conversión Habitesting Siempre son Temáticas Muy demandadas A una info Para nuestra audiencia Brutal Para que sepáis Cómo se está moviendo El mercado Ronan Pues ya está Simplemente Daros la enhorabuena Por otro ventazo más Muchas gracias Y a seguir mucho tiempo así Porque el sector digital Se ve muy beneficiado De este tipo de acciones Muchísimas gracias Bueno Hasta pronto Estamos con Nacho Pastor Que es B2C and Marketing Director Director de B2C y Marketing En Magnani Bienvenido Nacho Muchas gracias José Tenía muchas ganas De conocerte Porque no hemos hablado En el mundo virtual Alguna vez Y tenemos un contacto en común Que me ha hablado mucho de ti O sea que encantado De tenerte hoy Ya por fin En el programa Bueno yo estoy como Como si hubiera conocido A una estrella ¿No? Porque me encanta Tu programa Lo sigo todos los lunes Y además Hablo de ti Constantemente A mis amigos Del mundo digital Porque creo que es Una oportunidad Y unos contenidos Fantásticos Muchas gracias Me voy a rugir Me voy a rugir Me pongo nervioso Vamos a hablar Porque una de las cosas Que más gracia me hace Cuando yo he descubierto Magnani La marca Que es una marca Que es una marca Que tiene mucho Una marca muy conocida Por ejemplo En Estados Unidos Que en España Los que no somos De segmentos zapatos En mi lujo Pues no la conocemos Seguro que tiene su audiencia Es una marca Como muy potente Que está como Un poquito escondida Cuéntanos un poco Sobre la marca Sí Bueno la verdad Es que es algo Que nosotros siempre decimos Que es un debe Porque realmente Al ser una marca Made in Spain Es una marca Que se fabrica En Almanza El hecho De que no sea Tan conocida En España Pues quizás Es porque Es un mercado Que no hemos Desarrollado Al 100% La marca Es muy internacional Prácticamente Te diría Que el 99% De la facturación La hacemos En países A nivel De todo el mundo Estados Unidos Es nuestro mercado Principal Y luego Bueno estamos En los mejores Department stores Tanto en Japón Como en Alemania Holanda Reino Unido La marca es muy conocida Está en el segmento De lujo Nos dedicamos Fundamentalmente Al calzado de hombre Y complementos De siempre en piel De altísima calidad Y bueno pues Tenemos ahí Esa espinita Que estoy seguro En los próximos años Vamos a intentar Mejorar Que es Trabajar mejor En el mercado español Para ser más conocidos Y bueno Llegar a ese potencial audiencia Que seguro que está ahí Y en ello estáis Porque bueno De hecho acabáis de lanzar Nuevo e-commerce en Europa ¿Cómo ha sido este lanzamiento? ¿De dónde viene Este nuevo e-commerce? Bueno nosotros Tradicionalmente Somos una marca Que se ha distribuido A través del canal Y bueno Fueron los propios Clientes americanos Los que de alguna manera Hace unos años Nos empujaron A que desarrolláramos Nuestro canal online Sobre todo Por un aspecto De branding Porque al final Sus clientes También querían saber Algo más De esa marca Que estaban Comprando en sitios Como Nostrum En Estados Unidos Entonces Montamos el e-commerce Con ese aspecto branding Y luego Abriendo A la venta En un principio Lo que hicimos Es también Incluir zapatos Que nosotros llamamos Exclusives Que solamente Vendemos a través De nuestro canal Y ofrecer O aportar Una oferta Mucho más extensa De la que Pueden encontrar Quizás en un cliente Concreto Que solamente Selecciona Una parte De la colección Ten en cuenta De nosotros Cada temporada Podemos Crear Unos mil modelos ¿Tú qué? Sí Es brutal El nivel De complejidad Personalización Es Bueno Hasta el mínimo Detalle Eso es algo Que podemos Transmitir Mucho mejor A través De nuestra Página web En un primer momento La página web Europea Tiene ese enfoque De dar servicio Al mercado De los países De la Unión Europea Y resto de Europa Pero también Pretende ser A medio plazo Eco De esa unión Entre el mundo Digital y físico Donde el cliente Pueda saber Donde localizar Geográficamente El punto Donde puede probarse O conocer Esos magnani En el canal Retail físico Y bueno Ahí estamos Los primeros pasitos Bueno Primero Pero seguro Que muy acertado La nueva web Tiene muy buena pinta Echarle un vistazo Tenemos el enlace En la información Del podcast Para que le echéis Un vistazo Muchas gracias Y una cosa Con lo que has comentado Me venía a la cabeza Oye ¿Cómo cambia Tu relación Con el cliente Cuando pasas De vender Directo A través del canal Housel A tener ese contacto Directo Y creo que puede Hasta tener un impacto Importante Dentro de la empresa ¿Cómo lo habéis vivido? Sí Yo te diría Que los primeros contactos Las primeras ventas Consultas A través de Nuestro servicio De Customer Care Han sido Casi felicitaciones ¿No? Ha sido Una sensación De Oh Por fin Habéis hecho esto Por fin Estáis ahí Al otro lado Creo que Hemos tratado De configurar Una experiencia Que sea muy parecida A la que Han tenido hasta ahora En la compra De nuestros zapatos Pues Bueno Con velocidad A la hora De responder A ese cliente Que Por su Bueno Por esa segmentación Pues hay que dar Un trato especial Con una exquisitez Con Ofreciendo Soluciones Prácticamente A cualquiera De sus consultas Como En nuestro caso Podría ser Pues bueno Como puedo Limpiar mis zapatos Como puedo darles Un uso Un cuidado Entonces Damos una Una atención Muy personalizada Muy tú a tú Es prácticamente Un uno a uno Aunque es digital Casi Te diría Pues es La misma Que daríamos En una tienda Es una extensión De la experiencia De la venta física Que es lo que tiene que ser Porque Aquí el activo principal Es vuestra marca No la podéis romper Exacto Es una continuidad Hemos tratado De dar Una continuidad A la imagen Que hemos venido Trasgadando A través De nuestros puntos De distribución Durante todos estos años Te quiero preguntar también Pero ustedes Enmarcados Dentro de un e-commerce De lujo ¿Cómo cambia? Porque al fin y al cabo Estamos muy acostumbrados A ver E-commerce De productos Pues mucho más baratos De una compra muy impulsiva Pero claro Aquí el paradigma Cambia ¿Cuáles son esas peculiaridades Que tenéis En el segmento de lujo? Bueno nosotros Para empezar Tomamos una decisión estratégica Que fue la de No hacer ningún tipo de descuento Ni promoción En nuestro e-commerce De alguna manera Acompañamos a nuestros distribuidores En sus estrategias Y no les hacemos La competencia Que siempre es uno De los puntos clave Cuando hablamos De la omnicanalidad Como Bueno Respetar Todos los canales A través de los cuales Estamos vendiendo los productos Yo creo que esto Ha dado una sensación De tranquilidad Y de acompañamiento Al distribuidor autorizado Y un poco De respeto A la marca El cliente Tampoco Lo exige Digamos Dentro de Este segmento Creo que este es uno De los De los Puntos fundamentales Y luego Hay que cuidar Muy bien Todos los aspectos Relacionados Con la imagen Crear unos contenidos De una calidad Tremenda Yo creo que Cualquiera que visite Nuestra web Puede Tener esa sensación De estar en un Louis Vuitton O cualquiera de estas Megabrand Chanel Etcétera Y bueno Con un presupuesto Mucho más reducido Tratamos de lograr El mismo El mismo efecto Lo gestionáis muy bien Está claro que Deis ahí Tiros muy precisos Una preguntita Porque claro Tú estás en Mies aparte Es algo que me encanta Estás en Almanza Sí Qué impacto Tiene tener una marca Tan global En un sitio Como Almanza Porque tiene un impacto Yo creo que Que fuerte Sí Es muy fuerte Bueno Localmente Se vive Como con mucha Naturalidad Porque es una Es la cuna Del calzado de hombre Dentro del territorio Nacional Y bueno Tenemos 550 Empleados Es una cantidad Muy Muy razonable Todos Todos ellos Son prácticamente Artesanos Es un calzado Que se hace Se termina A mano Tanto bueno En su construcción Como en su Tintado Y además nos sirve Para atraer A muchos clientes Grandes Y te hablo de gente Pues que vende Miles de millones De dólares Que viene a Almanza Encantado de la vida Conocer Donde se fabrican Esos magnani Que venden allí Y vienen a la tierra Del Quijote Les encanta Que les cuentes Bueno pues la cultura Las peculiaridades De la mancha Evidentemente la gastronomía Es lo que al final Da el broche de oro Y bueno pues Un poco Esos son los factores Clave Que bonito Que bonito Me encanta Me encanta porque es que Al final hay tantos sitios De España Que gracias a temas digitales O a negocios Que a alguien se le ocurran Puede llegar A cambiar la vida Del día a día De las personas Completamente Es precioso Y ahora para acabar Oye tú como ves Tendencias digitales De los 12 próximos meses O aquellas cosas Que a ti más te preocupan Y donde más foco vais a hacer En los próximos 12 meses Aproximadamente Bueno yo creo que Nosotros sobre todo En el mercado americano Donde estamos realmente Más implantados Nos preocupa especialmente La guerra total Que hay a nivel de precios Y promociones Prácticamente el cliente allí No activa una compra Si no es a través de un cupón Una promoción especial Los días de oro Del distribuidor En Estados Unidos Entonces nos preocupa mucho Cómo va a evolucionar esto En cuanto a la erosión En márgenes Que pueda tener En el sector En Europa Esto está afectando Sobre todo A la distribución física Que para nosotros Es imprescindible Porque La capilaridad Que obtienes A través del wholesale Pues es muy complicado Replicarla Con tu propio retail O requiere de muchos recursos Y observamos Con cierta preocupación Cómo va a ir evolucionando Esto está llevando También a una concentración En determinados players Sobre todo Marketplaces Y demás Que de momento Pues Tienen una relación Cordial Con las marcas Y desarrollo Pero bueno La concentración Sabemos que Suele llevar A políticas Más agresivas Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si hay cambios O si esto sigue evolucionando Por el mismo camino Muy buenas pinceladas Nocho Muchas gracias Por estar ahí Con nosotros Gracias a ti Y enhorabuena Por el podcast Estamos con Lucía Mugiro Que es Regional Trade Manager De España En ASOS Lucía Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros De nada Muchas gracias A vosotros A estas alturas Yo creo que Quien no conozca ASOS Es que ha estado Desaparecido De la faz De la tierra Pero bueno Por si acaso Tenemos algún despistado Y a los que les une la marca A lo mejor no tengan muy becado ¿Qué es ASOS Y cómo habéis evolucionado Hasta ahora? Pues bueno ASOS es una tienda De moda online Tenemos marca propia Además de Alrededor de unas 800 marcas Vendemos En ropa Tanto de De mujer Como de hombre Y tenemos alrededor De unos 800.000 productos Y bueno ASOS es una empresa Que empieza en el Reino Unido Alrededor del año 2000 Y en el año 2011 Nosotros abrimos Nuestra tienda en España Es decir ASOS.es ASOS vende exclusivamente online No tenemos ningún punto De venta físico Y bueno Desde 2011 Cuando abrimos Nuestra tienda en España Pues nos hemos Concentrado mucho En desarrollar El mercado español Que es uno de los mercados Principales para la empresa Y bueno Para nosotros es muy importante Nuestro cliente español Y que ASOS Se adapte todo lo posible A lo que para nuestro cliente Es relevante ¿Cuál es el objetivo de ASOS? El objetivo de ASOS Como marca Es posicionarnos Es posicionarnos Como la primera marca Para los jóvenes Los veinteañeros A los que les apasiona la moda Entonces Es un poco Lo que andamos persiguiendo Y para lo que nosotros trabajamos En España por supuesto Y en todos Los otros mercados En los que estamos Centrándonos en España Lo has dicho ¿Qué tipo de cosas Hacéis para adaptaros Al mercado español? Más contantes Por encima Algunas cositas Y le metéis Mucho cariño A todo esto Pues La verdad es que Al tener nosotros Nuestra tienda en España Es decir ASOS.es Esto nos permite Tener mucha más flexibilidad Para adaptarnos Al cliente español Entonces Pues hemos hecho Desde el año 2011 Hemos hecho mucho trabajo De adaptación En España Para realmente Ofrecerle a nuestro cliente Pues Todo lo que él necesita A nivel Pues Desde Métodos de pago Hasta Métodos de envío Y de devoluciones Hemos introducido Pues Envíos y devoluciones Gratuitas A A todos los puntos De la península Pasando También Pues Por el producto Que tenemos Las marcas Que son Más relevantes Para 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 el cliente español Y también Como nosotros Como nosotros Nos comunicamos Con Con nuestro cliente Que evidentemente Estando en España No tiene nada que ver Con como nos comunicamos Con Nuestro cliente Pues Pues Alemán O incluso Nuestro cliente árabe O lo que podemos tener En En otros sitios De En otros puntos del mundo No sé si nos puede decir Alguna peculiaridad Del cliente español Que se Porque lo has dicho Somos muy distintos En cada ubicación geográfica Yo creo que no está Muy metido En el sector A veces no entiende Se queda en alguna generalidad Y no entiende Estas diferencias Pues Nuestro cliente Nuestro cliente En España Bueno Y el cliente Asos Es un cliente Muy joven Pues es El típico Pues estudiante Una persona Pues que acaba De terminar De estudiar Y que está Empezando a trabajar Y En España Particularmente Yo creo que Toda esa generación Ha crecido Con Mucha Una exposición Muy grande A lo que es todo A lo que llamamos Fast fashion Porque localmente Tenemos muchas marcas Que Pues que Que son españolas Y que Y que Llevan ofreciendo En España Pues este servicio Mucho más tiempo Que en otros mercados Esto hace que En algunos aspectos El cliente español Pues sea Un cliente Muy exigente Por ejemplo Es un cliente Muy sensible al precio Y que tiene mucha capacidad Pues de valorar De hacer esa valoración De De a lo mejor Calidad precio Ya que Desde siempre Hemos tenido Como una oferta Muy amplia Y hemos podido Hemos podido Elegir muy bien Además Es un cliente Pues que Está muy familiarizado Pues con todo este proceso De 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 comprar Probar De volver O sea No hay No hay mucha fricción A la hora de De realizar este proceso Lo que bueno A nosotros Pues puede ser algo Muy positivo Ya que Ya que bueno O sea A la hora de penetrar El mercado También Nos ha sido más fácil Ha venido bien Ya casi para Para quedarnos Robarte mucho más tiempo Habéis presentado Resultado Recientemente Que nos puedes contar De estos resultados Como Como ha ido El año para ASOS Pues la verdad Es que nosotros Cerramos Cerramos el año El 31 de agosto Y justamente hoy Se han presentado Los resultados De lo que es El año pasado Y bueno La verdad es que Todas las noticias Han sido Bastante positivas El grupo En general Ha crecido Un 25,5% Respecto al año pasado Lo que es un crecimiento Muy fuerte Y muy Y muy sano Y Este crecimiento Pues bueno Al estar implantado En tantos mercados Podemos decir Que un 23,4% Es el crecimiento Que ha tenido El Reino Unido El mercado Donde originalmente Nosotros Iniciamos Nuestra actividad Esto es algo Muy positivo Ya que Para nosotros Es un mercado Muy maduro Y seguir siendo Capaces De un crecimiento Tan fuerte En un mercado Tan maduro Como es el Reino Unido Es algo muy positivo Y que Nos manda señales Muy buenas Y a nivel internacional Que es donde más Estamos creciendo Hemos crecido un 27% En todo el año pasado Lo cual Pues bueno Pone en valor Lo importante Que son todos los mercados Internacionales Para nosotros Y la oportunidad De crecimiento Que seguimos teniendo En nuestros mercados Muy buenos resultados Ya última pregunta Para acabar Estamos aquí En el Digital One to One Haciendo el resumen No sé si es tu primera Vez que vienes aquí O has venido otros años ¿Qué te parece este evento? Pues no es la primera Vez que vengo He venido a algún evento más Y la verdad es que bueno Si repetimos Es porque la experiencia La experiencia Es muy positiva Para mí que estoy basada En Londres Pero gestiono El mercado español Tiene muchísimas ventajas Como por ejemplo Pues un poco Pues bueno Estando basada En Londres Muchas veces Como pierdes Esa referencia De lo que está pasando En España Lo que ocurre En el mercado Pues las cosas De las que más se habla Las principales problemas Pues que tienen Empresas como Retailers Como podemos ser nosotros Y para mí es muy interesante Pues un poco A nivel de conocimiento Pues poder hablar Del mercado español Como tal Y evidentemente Todas las reuniones Que tenemos Con proveedores Que también pues bueno Nos abren oportunidades De poder seguir haciendo cosas Para el mercado español Y seguir creciendo Pues muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Lucía Nada de nada Un placer Muchas gracias Estamos con Francisco Moreno Que es CEO De ClickPiso Un proyecto Que lleváis un añito Puede ser Si acabamos de cumplir Los primeros 12 meses 12 meses Con mucho éxito Que estéis rompiendo En un sector Muy tradicional Y que vosotros estáis Transformando De forma digital Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias Por invitarnos Primero para empezar Que no os tengo ubicados todavía Que es ClickPiso Y en qué se diferencia De otras alternativas En el mercado Que había existentemente antes Pues ClickPiso Es la primera startup Inmobiliaria en España Que te compra Y te paga tu casa En 7 días Toma ya Sí O sea que entráis En el mercado De compra-venta Pero haciendo Como una intermediación ¿No? Más o menos No, no Nosotros no intermediamos Lo que buscamos Es evitar la intermediación Vale Al final Si tú ves Un poco El mercado inmobiliario Es un sector Que tradicionalmente Ha sido Muy rentable Y que dada Esa rentabilidad Que ha tenido No ha habido Un impacto De la digitalización O de la tecnología Para hacerlo más eficiente Y Hoy en día Si tú querías vender Una casa Solo tenías dos alternativas Que era la alternativa Uno En la cual Te toca a ti hacerlo todo Es decir Desde hacer las fotos Colgarlo en internet Tratar con extraños Y si tienes suerte Y consigues vender la casa Pues te tienes que encargar Tú de todo el papeleo Si no estás familiarizado Al final Es un dolor de cabeza Y luego tienes la alternativa De contratar A una agencia inmobiliaria Que te pueda acompañar Pero ninguna De estas dos alternativas Te garantizan Que vas a vender tu casa Vale Y es aquí Donde ClickPiso Es disruptivo Porque ClickPiso Es la alternativa nueva Que soluciona La incógnita De cuando venderás tu casa Porque ClickPiso Te la compra Y te la paga Directamente En un plazo mínimo De siete días Joder Brutal Una proposición de valor Muy clara Y además Está funcionando muy bien Porque ya veis Eso hemos dicho Unos doce meses Aproximadamente Pero leí hace poco Que ya habéis faturado Un montón ¿Qué números Podéis decir Que tenéis por ahora? Sí Al final Es un poco estudiar Y analizar Lo que te demanda el mercado La acogida por parte Del mercado Ha sido muy buena Y en los primeros Cuatro meses Ya habíamos facturado Más de un millón y medio Y ahora que hemos terminado Los doce primeros meses Estamos en más de cinco millones De facturación Oye Enhorabuena Enhorabuena Ha sido a gusto Decías tú Que habéis irrumpido Un mercado Que está poco digitalizado ¿Qué nos puedes contar Un poquito Con más de detalle Del mercado de inmobiliar Y las oportunidades De digitalización Que habéis visto? Sí Al final Lo que nosotros Buscamos es transmitir O poder ofrecer A nuestros clientes Un precio Muy bueno Por un servicio Con mucho valor añadido Entonces al final Lo que nosotros hacemos Es utilizar la tecnología Para ser muy eficientes En costes Y en tiempos Y eso al final Repercute en el cliente Vale Genial Suena Suena Todo muy bien Si no me equivoco Operáis solo en Madrid ¿Puede ser? Sí Hay una parte En el lanzamiento De cualquier startup Que es probar Que el modelo funciona Y que hay un mercado Para ese Para esta propuesta De valor Que estás haciendo Esto se ha cumplido En los 12 primeros meses Y ahora lo que estamos haciendo Es preparar la expansión A las principales ciudades De España ¿Tenéis algunos planes Ya claros Alguna siguiente ciudad Que se pueda decir O tenemos que estar a la espera? Las principales ciudades de España Pero si en las próximas semanas Tendrás noticias Genial En cuanto a vuestra estrategia digital Al final Nacéis directamente En el mundo digital ¿Cuáles son vuestros principales Drivers de crecimiento En el canal online? ¿Y cuáles son Vuestras necesidades O oportunidades De mejora Desde el punto de vista digital Para los próximos meses? Vale Nosotros al final Lo que huimos Es del modelo De tienda a pie de calle O sea Al final lo vemos Como un coste añadido Y lo que vemos Dentro de nuestra estrategia Es utilizar Canales tecnológicos O sea Al final Por ejemplo ¿Cómo funciona ClickPiso? Tienes que entrar En la página web Rellenas un formulario Muy básico Que tardarás Unos 20 segundos En rellenarlo Y una vez que has rellenado El formulario Nosotros Utilizamos Un algoritmo propio Valoración Big Data Y en 24 horas Te hacemos Una oferta indicativa Entonces Toda esta parte Desde la gestión Del marketing De cómo llegar A los clientes Y toda la gestión De la información Es todo Vía digital Muy interesante Ya por último Estamos aquí En el Digital One to One No sé si habéis Estado anteriormente En un evento Del Club eCommerce Pero bueno Como es un resumen Del evento ¿Cómo lo estáis viendo Por ahora? A nosotros nos encanta Todo lo que es escuchar Nuevas propuestas Que podemos aplicar Nuestro modelo de negocio Al final Es muy útil Y estar reunido Con gente Que viene con esa mentalidad De digitalización E incluso en otros sectores Al final Esos distintos puntos de vista Nos sirven también Para intentar aplicarlos En nuestro sector Con lo cual Poder aglutinarlo En dos días Pues es perfecto Fenomenal Bueno Muchísimas gracias Y sobre todo A seguir así de bien Y muchísimos éxitos En el futuro José Muchas gracias Bueno Estamos con David Tomás Que es una Oye Una persona muy conocida Ya en el mundo Has escrito un libro De la empresa más feliz del mundo Tienes un podcast Lunes Inspiradores Que si no lo escuchas Eso lo recomiendo A mí me inspira todas las semanas Y además Es el CEO y fundador De Cyberclick Que es una empresa Que lleva casi 20 años Por lo que más has dicho En el mercado Exacto Llevamos El año que viene Vamos a cumplir 20 años Fuimos la primera empresa Digital en España Que medía conversiones Que hacía publicidad Midiendo resultados De eso ha llovido un poquito Ahora hacemos bastantes más cosas Pero sí, sí hace un tiempo Y lo del libro Pues también Hace un libro Que salió hace un tiempo Y nada Estoy ya preparando el siguiente O sea que si todo va bien En pocos meses Tenemos nuevo libro En el mercado No, pues ya nos enteraremos De cuando lo saques Porque la verdad es una lectura Super inspiradora Y que a todos los que somos Emprendedores Nos viene bien Porque nos explicabas En ese libro Una forma distinta De hacer las cosas Que es como lo hacéis en Cyberclick Sí, exacto Era un poco explicar Era un poco explicar El modelo de Cyberclick A través de una historia No era un Cómo hacer las cosas Sino mediante una historia Que lo que buscaba Es que fuera inspiradora Pues explicarte las claves Para que un equipo Pueda ser feliz Y puedas montar una empresa Donde la gente Los lunes se lo pase bien También por eso Hicimos el podcast De lunes inspiradores Porque Por desgracia En España Hay demasiada gente Que los lunes Va triste al trabajo Y yo creo Que los que estamos en digital Que podemos ser Empresas innovadoras Podemos cambiar las cosas Pues tenemos que intentar Hacerlo distinto Intentar porque Bueno, que nuestro sector La gente se lo pase bien Y esto se contagie Al resto de sectores Muy bonito Y lo estás consiguiendo A mí me anima mucho el lunes Para Has dicho muy por encima Que es Cyberclick Cuéntanos un poquito Más de detalle Qué tipo de servicios Hacéis Qué tipo de proyectos lleváis Sí, pues Cyberclick Es una empresa De publicidad digital O sea, sería una agencia Muy tecnológica O sea, nosotros Al final Lo que hacemos Son campañas De publicidad digital Normalmente para grandes compañías En los diferentes estadios Del funnel de conversión Es decir Identificamos el funnel Y hacemos pues Campañas en SEM Que tenemos pues Un equipo muy técnico Gente que viene de la ciencia Pues una doctora en física Un doctor en matemáticas Matemáticos programadores Gente de la ciencia Luego tenemos Otro equipo Que está en la parte De Social Ads Gente que hace muchos años Que están dentro de Social Ads Y que también tenemos Tecnología propia Para comprar Social Ads Y SEM Y luego todo un equipo De gente que está más bien En la parte más tradicional Del marketing O la publicidad Pues mediante contenidos Creación de mensajes Entonces bueno Ayudamos a grandes compañías A hacer sus campañas En el funnel A optimizarlas Y sobre todo pues A medir todo lo que hacemos O sea, al final Nuestro valor añadido Es que normalmente Bajamos mucho Los costes de captación De clientes Con el mismo presupuesto Llegas a mucha más gente Y tienes más resultados Y es una de las cosas Que has explicado Aquí en el Digital One to One Que has explicado Un caso de éxito Y a mí me ha hecho gustado Porque has empezado Contando cómo hacéis Vosotros las cosas Vuestra metodología Donde has dado la vuelta Al funnel Cuéntanos un poquito Sobre esto Me ha parecido muy interesante Sí, nosotros Esto es una metodología Que hemos ido desarrollando Hace muchos años Lo que es verdad Que ahora hace un Creo que hace un año O dos Le hemos dado un nombre Le hemos puesto Un poco de orden Que le llamamos Funnel Advertising O publicidad en el funnel Y básicamente Se trata de entender Este concepto Que tiene el digital Que cambia Versus el marketing A la publicidad tradicional Yo no tenía información Del usuario Y mi objetivo Era posicionarme En el momento De la compra Es decir Que el usuario Cuando fuera a comprar Se acordara de mí Estaría el top of mind Y lo que yo tenía Como mecanismo Era lanzar mensaje A todo el mundo Si hacía un spot En televisión O una cuña En radio Intentaba llegar A la mayor audiencia Posible Y que estos Se acordaran de mí En todo caso A lo mejor Podía segmentar Por contenido De una revista Por ejemplo Que fuera sectorial Pero mi capacidad De segmentación Era muy baja Entonces mi objetivo Llega a todos Y ya me comprarán Y ya me comprarán En digital Tenemos Información del usuario Sabemos lo que busca Tenemos datos En redes sociales Entonces se trata De usar esto Para impactar Al que quiere comprar Yo en lugar De impactar Arriba del funnel A los que no Están listos Para comprar Voy a empezar Impactando A los de abajo Y esa es nuestra Metodología Empezamos Haciendo muy bien SEM SEO Custom audiences Lookalikes En Facebook Retargeting Todo lo que está Muy cerca De la conversión Cuando esto nos funciona Subimos al middle Of the funnel Y empezamos a hacer Email marketing De captación Audiencias más grandes En redes sociales Algo de contenidos Empezamos a hacer Más cosas Y finalmente Vamos al top Of the funnel Donde metemos Video Inbound marketing Contenidos Content marketing Display O sea Hacemos un poco De todo Yo por ejemplo Nosotros no somos Nada partidarios Del display El display Consideramos Que es el gran engaño De la publicidad digital O sea Lo usamos Sí Pero muy poco Sobre el total De la inversión Siempre con datos O sea No un display A todo el mundo Sino que usamos First party O third party data Y un porcentaje Bajo de la inversión ¿Por qué? Porque la gente Al final Los banners No los ve Muchas veces Quedan debajo De la pantalla Above the fall Tú no No clicas No eres consciente De lo que ves Consideramos que tienen Poco valor Entonces nuestra metodología Se basa en poner La gran parte Del presupuesto Donde va a haber conversión Y en la parte De crear marca Obviamente hay que poner Presupuesto Pensando a largo plazo Y sabiendo también Que ese Crear marca Te va a dar resultados Abajo del funnel Es como que todo Se retroalimenta Ahora invierto Arriba Pero voy a medir Las búsquedas de marca El tráfico directo Todo ese impacto Que va a tener El top of the funnel Entonces bueno Es buscar ese equilibrio Empezar debajo E ir subiendo Hasta que equilibres Un funnel Y lo haces Lo más grande posible Claro Y encima Es más fácil Hacerlo rentable Porque has empezado Abajo por las cosas Que son más rentables Que son una cosa Me parece muy curiosa Y muy bien pensada Sí claro Eso te permite Ser muy eficiente Porque a veces Hay compañías Esto todavía pasa Empresas que lanzan Cada vez menos Pero que lanzan Una campaña de digital Que una agencia Les vende una historia De hacer una campaña De display Se gastan X miles de euros Y no hay resultados Y no hay resultados Porque la estrategia Está mal planteada Si yo Empiezo por abajo Te consigo Que toda la gente Que está buscando Tu producto Te encuentre Llegué a tu web Pues seguro Que tengo conversiones Cuando esto lo tengo bien Doy un paso Y ahora te pongo Social ads Te pongo retargeting Luego pongo email marketing De captación Luego pongo Pues le empezo a hacer Algo más de contenidos Un poquito más arriba En el funnel Vas dándole una estructura Que hace que cuando vas creciendo Todo es muy sólido Porque como es rentable Vas como retroalimentando Lo que me cuesta más Que es lo de arriba del funnel Como ya abajo es muy sólido Esa parte de arriba Me va retroalimentando Me da más Conversiones abajo del funnel Que hacen que la parte de arriba Sea más baja No sé si me he explicado Porque Perfectamente Hablo rápido Y hemos manejado varios conceptos Pero es esta idea De darle la vuelta al funnel Buscando la rentabilidad Muy interesante Yo te digo Yo aplicaré en algunas cosas Me ha parecido un muy buen enfoque Luego os conto otra cosa Me ha parecido muy chula Y que tiene también Todo el sentido del mundo Es el tema de los contenidos De no pensar tanto En un anuncio puro O copy publicitario Se habla casi del contentat De generar anuncios Basados en contenidos Que sean de valor Cuéntanos un poquito sobre esto Sí, nosotros Esto es algo que usamos Ya hace muchos años O sea, al final Los usuarios Nadie quiere ver un anuncio O sea, eso es clarísimo Entonces Si tú lanzas anuncios Tienes que hacerlo En el momento adecuado Cuando la persona Tiene la necesidad Y entonces sí La persona te va a responder A ese anuncio Pero si yo Mi forma de pensar Es la misma Que he usado offline Que es oye Lanzo anuncios Hablando solo de mi marca O de mi producto O del precio Pues la gente no responde Al final no quieren ver anuncios Entonces se trata De buscar el equilibrio Hay que lanzar anuncios Con un mensaje de conversión Sí Pero en el momento adecuado Cuando la gente quiere comprar Yo arriba del funnel Si te lanzo Que te ahorras un 10% El usuario ni lo ve O sea, al final Lo que tengo que hacer Es darte contenidos Que te hagan interactuar Y luego Cuando ya tienes Una interacción conmigo Ahora te lanzo el mensaje En el que ya estoy Pensando la conversión Por ejemplo Nosotros hago una campaña Que recuerdo Hemos hecho pues Un vídeo en Facebook Donde venía el mensaje De la marca En este caso Era un tema de retail Y después Toda la gente Que había visto el vídeo Luego sí Que te lanzábamos la oferta Automatizada A cabo de 24 horas Te salía esa oferta Como mensaje Entonces Al final Le damos mucho valor A esta parte De los contenidos Por ejemplo Usamos mucho Todo lo que le llamamos Contenats O publicidad nativa Esos contenidos Que están insertados Dentro de los medios De comunicación Y que al final No están hablando De la marca Sino que hablan De algo tangencial A la marca Pero que cuando la persona Se interesa A partir de aquí Como yo le pongo Una cookie Como le pongo Un call to action En el contenido Puedo tener esa posibilidad De convertirla Y es buscar Es un poco entender El proceso de compra Del usuario Y saber que Que no es Que te lance un mensaje Que me vas a comprar Sino que Si estás arriba Del funnel Te voy a influir Empiezo una relación contigo Te empiezo a explicar Quién soy Qué ofrezco Y a partir de aquí Pues ya te venderé Y aquí luego entraría Esto no lo he hablado En el caso Porque no nos ha dado tiempo Toda la parte De la automatización Del marketing Herramientas como HubSpot Como Marketo Que luego me ayudan A cerrar ese proceso De venta Mucho sentidiño Mucho sentido común Pero bien aplicado Que es de las cosas Que yo creo que nos cuesta Con tanta tecnología Tantas siglas y demás A veces lo que perdemos Es el sentido común Exacto Yo creo lo que dices Lo de las siglas Y luego también La inercia Y siempre hablo de lo mismo O sea al final Mucha gente todavía Cada vez menos Pero viene de una tradición De estar trabajando Muchos años En medios más convencionales Han hecho promoción tradicional Entonces claro Es un cambio de chip O sea no te relacionas igual O sea la publicidad en internet Se tradujo como Si yo hacía una página De publicidad en la revista Hola Pues hago un banner En la revista Hola Y esto no funciona No es lo mismo No tiene el mismo concepto Y el usuario No tiene la misma experiencia Entonces es Como tú bien dices Aplicar el sentido común Y poner el usuario En el centro A partir de sus necesidades Y a partir de aquí Construimos todo Un discurso de contenidos De ofertas publicitarias Que le ayuden al usuario A convertir Un gran aprendizaje Ya por último Tú que de esto sabes un montón ¿Cómo ves tus tendencias En el mundo digital Y sobre todo Publicitario en digital Para los próximos meses? ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué cosas van a funcionar? Yo creo que este año 2019 Es el gran año De la automatización Del marketing O sea es el tema El tema principal Que las empresas Les preocupa O sea empiezan a entender Que esto va de digital O sea que hay que emigrar Y ya muchas me dicen Oye no no es que ahora Ya si más del 50 De mi presupuesto Se va a digital Y ya dicen Vale pero ahora que tengo El tráfico ¿Qué hago con él? Porque muchos se me van Bueno espérate Aquí tenemos que empezar A hablar de oye Optimización Pero automatización Del marketing No es alguien Que entra en tu tienda física Que hay mucha probabilidad Que compre Aquí hay que crear Esa relación Y hay que automatizar Automatizar el marketing Entonces hay un Gran movimiento En el sector Por tener soluciones Que lo integran todo ¿No? Se habla mucho Por ejemplo también De toda la parte esta Del real time bidding De la programática Yo en esto Fíjate que no creo tanto Porque se está dando Un enfoque Otra vez más de display O sea creo en la programática Desde el punto de vista De tener datos De entender al usuario Pero creo que se está Enfocando mal en el mercado ¿No? Se está enfocando demasiado En hacer lo mismo Que hacemos en televisión O en prensa Y llevarlo a digital Y vender volúmenes Y tenemos que irnos A entender al usuario Y automatizar Todos los procesos De marketing Muy interesante Nos quedamos con estas tendencias David Muchísimas gracias Por estar ahí con nosotros Muchas gracias a vosotros Y nada Felicitaros Que os admiro mucho Con el trabajo que hacéis Estamos con Pablo Sánchez Pérez Que es cofundador Y responsable De marketing En Planeta Huerto Que es uno de los casos De éxito del e-commerce español Más sonados últimamente Un ejemplo a seguir Y encima Ha sido recientemente adquirido Pablo Muchas gracias por estar aquí Con nosotros Muchas gracias a ti Si alguien no tiene ubicado Planeta Huerto Después de notición De hace poco Cuéntanos Cómo surge Planeta Huerto Cuando Y a qué os dedicáis Bueno Planeta Huerto Es un e-commerce Especializado en productos Sano y sostenible Actualmente Actualmente operamos en España Portugal Italia y Francia Tenemos un catálogo amplio De más de 35.000 referencias Y muy enfocados En lo que es el producto Ecológico Sano y sostenible Genial Aparte estáis Hablábamos antes En Alicante Es un caso De tu ciudad natal Puedes montar algo Que tiene un impacto brutal En todo el mundo Sí Estamos en Alicante Y esa es la gracia Que tiene internet Que al final Puedes conseguir clientes Desde cualquier parte Del mundo Y en el caso del e-commerce Tienes el inconveniente De la logística Que también es lo único Que te limita A nivel geográfico Pero ahora Gracias Tenemos un país Que tiene buenas infraestructuras A nivel logístico Y te permite Hacer entregas 24 horas En cualquier punto de España Desde Alicante O desde cualquier otro punto O sea que No hay ninguna barrera Es más Yo Invito a todo el mundo Que se anime A emprender Desde su ciudad Y que puede competir Con igualdad de condiciones Frente a Ciudades más grandes Como Madrid O Barcelona Sí, de hecho Vosotros sois un caso genial Porque sois el Player number one Que yo sepa En vuestra categoría Desde hace tiempo Al menos para mí Habéis sido siempre La referencia En este tipo de cosas Sí Hemos sido Siempre hemos tenido La ambición Pero en el buen sentido De querer hacer las cosas bien De crecer Junto con nuestros clientes Y entonces Le hemos metido Mucha pasión Al proyecto Y toda nuestra energía Iba para ahí Entonces Hemos tenido la suerte De que Ha funcionado bien Ha cuajado Y hemos crecido Muy rápido En apenas Cinco o seis años Que es lo que Llevamos Con Planeta Huerto Y la noticia Que habéis tenido Recientemente Es que os ha comprado Una empresa Del grupo Carrefour Hace muy poquito Después nos contaste En la inauguración Del Digital One to One Que fue un proceso Lento Pero esto se ha sabido Hace poco ¿Cómo ha sido este deal? Sí Pues eso Estamos muy contentos Con el proceso Y finalmente Con haberlo cerrado Ha sido un proceso Muy largo Muy tedioso Con puntos altos Y puntos bajos Y mucha incertidumbre En el camino Pero bueno Era algo que no Estábamos buscando Que salió De ellos Y empezamos a hablar Y desde el primer momento Hubo un buen feeling Y creo que El proyecto Que tenemos ahora Por delante Es un proyecto Motivador Que es Va a hacer que Planeta Huerto Sea un proyecto Con más fuerza Y que vamos a poder Hacer cosas más Más grandes Y ya para ir acabando ¿Cuáles son las tendencias Que tú ves En el mundo digital O como responsable De marketing ¿Cuáles son vuestras Prioridades en digital Para los próximos meses Años? Pues Nosotros Estamos muy enfocados A hacer La experiencia De usuario Nuestro objetivo Uno En toda nuestra estrategia Y ahora Mejorar la experiencia De cliente Pasa sobre todo Por darle Una buena Interfaz móvil Porque estamos viendo Que tenemos Mucho tráfico Y otros e-commerce Tienen mucho tráfico En móvil Más del 60 70% Pero luego Las ventas No tienen esa relación No tienen esos porcentajes Y yo creo que Ahí queda mucho trabajo Por hacer Tanto en performance Como en usabilidad Para que Sea súper fácil Comprar por Por el móvil Que yo creo es el futuro ¿No? Al final Vamos todos Con el cacharro En el bolsillo Y hay muchas interacciones A lo largo del día Entonces Aquellos e-commerce Que sepamos aprovechar Esos momentos Pues van a sacar Partido Pues muchísimas gracias Pablo Muchas gracias Estamos con Carlos Andonegi Que es fundador Y director general De Vino Premier Ya lo tuvimos Hace unos cuantos episodios En un apasionante debate Con Sergio Viteri Carlos Muchas gracias Por estar aquí Un ratito con nosotros Gracias a vosotros Primero Para que se ubique Si alguien no conoce Todavía Vino Premier ¿Qué es Vino Premier? Bueno Vino Premier Es una tienda online O nacimos como una tienda online Hace ya 10 años En el año 2008 Y bueno Pues hemos ido evolucionando Hasta lo que es hoy en día Que bueno Nuestro negocio principal Sigue siendo la tienda online Pero también tenemos Cinco tiendas Cinco vinotecas Que son Bares Restaurantes Wine Bars Como lo quieras llamar Tenemos dos en Madrid Uno en Coruña Y otros dos en Ciudad de México Que ya llevamos allí Un par de años Al otro lado del charco Y la verdad es que bueno Es un proyecto Que nos está funcionando bien Y bueno Muy gratificante Apasionante A nivel de resultados Pues como Cuéntanos un poquito ¿Cómo es el e-commerce en México? ¿Cuál es tu experiencia Abriendo estos negocios en México? Porque es algo que Seguramente la audiencia No tenga tan Tan de acerca Bueno México Es un mercado Muy grande Un mercado En crecimiento Con un potencial brutal Pero todavía está muy verde Falta mucho Para llegar a A los niveles Que tenemos en Europa Ya no digo Mercados más maduros Como pueden ser Inglaterra Sino España Pues todavía están muy lejos ¿No? Hay un nivel de fraude alto Es peligroso y arriesgado Pero hay que tener Bueno Más control Digamos Pero es Interesante Por el volumen De negocio Que va a haber En los próximos años Las tasas de crecimiento Que tiene Y bueno Porque bueno El vino español En nuestro caso Que es a lo que nos dedicamos A vender vino Pues está muy bien Posicionado El vino español Es el número uno A nivel de ventas En todo México Entonces bueno Pues tenemos ahí Un plus ya De entrada Que nos ayuda A que la gente Tiene mucho interés En el producto Genial Y a nivel logístico Imagino que ha supuesto Un reto ¿No? El montarlo ¿Cómo lo habéis solventado? Sí Estamos con licencia Tenemos licencia De importador De bebidas alcohólicas Que ha sido bastante complicado Y costoso Y en recursos Y en tiempo Nos ha costado casi Un año Y pico Un año Y algo más De un año En conseguirlo Y ahora pues bueno Lo que hacemos Es importar Directamente nosotros El vino español Desde aquí Desde España A través de contenedores Y bueno Cubrimos todo el canal ¿No? Hacemos de importadores Distribuidores Y revendedores A cliente final ¿No? Entonces bueno Pues ahí el control Del proceso Es total Los márgenes Son más altos Y la verdad Es que bueno Por eso te digo Que los resultados Son buenos Y el crecimiento Que esperamos Para los próximos años Es importante Está bien ¿Quién te hubiera dicho En su día Que ibas a estar Controlando todo el proceso ¿No? Que no hiciste Como una tienda online O lo tenías ya Más o menos en la cabeza Bueno La verdad es que Esto como todos los proyectos ¿No? Lo que tú te imaginas En un principio Es el ideal que tienes Y luego pues hay que ir girando Y adaptándote al momento ¿No? Hay que ser muy rápido en eso Y van surgiendo oportunidades En este caso Pues bueno Yo tengo a mi socio Que vive allí Y ha facilitado mucho El poder abrir En otro país Porque abrir Un país como México Desde España Hubiera sido casi imposible Entonces bueno Tenemos ya equipo allí Tenemos dos locales Tenemos oficinas Tenemos almacén propio Y la verdad es que Para los dos años Que llevamos El crecimiento Y las expectativas Son muy buenas Oye enhorabuena Enhorabuena Y ya por último Al final Me estamos preguntando Sobre todo un poco Tendencias digitales Para los próximos 12 meses O al menos ¿Cuáles son las tendencias O las áreas En el mundo digital Donde vosotros vais a poner Más foco de crecimiento En los próximos meses? Bueno Nosotros ahora mismo Estamos en un cambio De nuestra tienda online O nuestra plataforma Y bueno Pues vamos a intentar Implementar Todas las novedades Que hay ahora mismo En el mercado Estamos poniendo Bastante foco En el tema De las entregas La experiencia De compra del cliente Para que sea Lo más óptima posible Lo mejor Para el cliente Porque al final Cada vez los clientes Son más exigentes Los competidores Son muy Va muy rápido Y aprieta mucho Entonces O estás a la última O es difícil De seguir Entonces bueno Nosotros Estamos intentando Ahora pues ya Entregas Con bebidas frías Atemperadas En una hora En el mismo día En zonas donde tenemos Nuestros locales Que al final Como os decía Son vinotecas Con lo cual Pues tenemos Desde las cervezas Frías para tomar Con lo cual Porque si alguien Lo quiere desde su casa En este momento Con todo el desarrollo Que ha habido en logístico Últimamente Pues poder servirlo A domicilio Y bueno Pues estamos un poco Por ahí Mejorar la experiencia De compra del cliente La experiencia entendida Como un global Y no solo A veces nos centramos Como solo La parte online Sino veis la experiencia Como un todo Sí Nuestras tiendas Son Para eso principalmente Para vivir la experiencia Que creemos Que hay que ir Alrededor del mundo del vino Mucha cata Mucha degustación El que vengas A nuestra vinoteca Pues entras a ver A buscar un vino Pues puedes probar Varias cosas Y bueno Pues acabar decidiendo Venías igual con una idea Y te vas con otra Porque has probado algo Que te ha llamado la atención Y bueno Pues intentamos eso Que la experiencia del cliente Sea un plus Y no sea todo Al final La pelea de precios En las que hay Esta guerra Que al final Pues siempre hay alguien Más grande que tú Que no Que no vas a poder competir Hay que competir en servicios Bueno En oferta Y en precios Es muy difícil Pues hay que dar Un mejor servicio Y un mejor asesoramiento Al cliente A los que estén por Madrid Coruña Y Ciudad de México Que se pasen por alguna Vinoteca de Vinopremier Para vivir esta experiencia De cerca Ya por último Última pregunta ¿Cómo estás viviendo Como estamos aquí El Digital One to One ¿Cómo estás viviendo Este evento? Bueno He visto Yo había participado En el primero que hicieron Hace ya unos años Y luego por temas logísticos No había podido asistir A los últimos Y la verdad es que he visto Que ha crecido mucho Hay muchísima más gente Que la otra vez Que había estado Además Pues como se hace aquí En la granja Y yo soy segoviano Pues me ha hecho ilusión En casa Sí, me ha hecho ilusión venir Y bueno La verdad es que bien Creo que la organización Está siendo muy trabajada Todo está funcionando bien Y las reuniones hasta ahora Creo que productivas Y que sacaremos cosas de provecho Pues muchísimas gracias Carlos A vosotros Que vaya bien Estamos con Patrick Dos Que es Country Manager De España De Qualifio ¿Qué tal Patrick? Muy bien Muy bien Gracias Koti Bueno A Patrick además Yo le conozco Hace mucho tiempo Su etapa anterior En Benítez Es un crack En muchos aspectos Y tenía ganas De poder entrevistarle Para que nos cuente Que es Qualifio Porque bueno Es una herramienta Que ya tenéis integrado Un montón de medios Y bastante Sí como es en España Pero venís de Holanda Cuéntanos un poco ¿Qué es Qualifio? ¿De dónde viene? Y todo este tipo de cosas Vale Te cuento Qualifio O nosotros decimos Qualifio Es una plataforma belga Somos un software Que permite generar Interacciones con audiencias ¿Vale? La plataforma se usa para Bueno Desde el punto de vista De medios Estamos aquí trabajando En España con Vocento Con un grupo Prisa Con Prensa Ibérica Y luego también Muchas marcas Usan la plataforma Para recopilar First party data ¿Vale? Entonces ¿Cómo se hace esto? A través de interacciones Tenemos 40 Más de 40 Diferentes formatos Para generar interacciones Y puede ser Un simple test Puede ser Una mini encuesta Un test de personalidad Al final Esos son formatos Que enriquecen La interacción Y que ayudan A nuestros clientes A conseguir sus objetivos Que pueden ser Recopilar datos O tener más engagement Más permanencia En la página web Eso es lo que hacemos De forma muy resumida Para llevarlo Algo más visual Dentro de que este medio Del podcast Es muy complicado Esos formatos Son como O pequeños jueguecitos O encuestitas O pequeñas preguntas Que le haces al usuario Ahora Si quieres Cuéntanos Qué tipos de formatos Tenéis Para que la gente Lo vea más claro Y el objetivo final Es ir como creando Enriqueciendo tu CRM A partir de toda esa información Exacto Si no te voy a contar Todos los formatos Lo más relevante Encuesta Se usa mucho en medios Se embeben Estas encuestas En los artículos En las noticias ¿Qué opinas tú De la última medida Del gobierno? ¿Estás a favor O en contra? Pues sí o no Y luego Lo que vemos ahora Como tendencia Lo están haciendo Varios periódicos En España Es que lanzan Esta pregunta Como el trigger Para generar la participación Y luego En la misma encuesta Lanzan dos preguntas más Que son cualitativas En plan Tú eres hombre o mujer ¿En qué rango de edad estás? Y esta información Va directamente A su DMP Y se usa Para personalizar La publicidad programática Por ejemplo ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo Desde el punto de vista De medios Pero en marcas Se hace también Para captar leads Entonces Se pueden publicar Las campañas En las páginas propias De nuestros clientes En minisites Pero también En Facebook Por ejemplo Y ahí pues Tenemos clientes En viajes Que lanzan campañas Sorteos Concursos Para que tú participes Tienes que solucionar Un memory En menos de 10 segundos Por ejemplo Yo soy malísimo Aparte O solucionar un puzzle Y los que son más rápidos Pues tienen acceso A premios ¿Vale? Entonces ahí también Es otro objetivo También es engagement Pero más Ahí lo objetivo final Es tener datos personales Para poder luego También impactar Con Bueno Campañas personalizadas Perfecto ¿Has hablado de los DMPs? Yo sé lo que es un DMP Tú sabes lo que es un DMP Cuéntale a nuestra audiencia ¿Qué es un DMP A grandes rasgos? Vale Yo siempre lo comparo Con un CRM ¿Vale? Tenemos el CRM Que ya Creo que De los oyentes Que tienes tú Ya lo deben saber Ya sabes lo que es un DMP Exacto Entonces yo siempre digo El CRM Es el abasto de datos Con las personas identificadas Y para mí El DMP Es la plataforma Con los perfiles anónimos ¿Vale? Y dentro de este DMP Tú puedes generar Clusters o perfiles Y eso es ahora Lo que están haciendo Muchas grandes empresas Intentar generar Estos perfiles Para poder impactar De forma personalizada A través de retargeting A través de emailing Etcétera Aquí es donde entra ya Todo el tema De real-time bidding Y este tipo de cosas Tú como llevas Mucho tiempo metido También en el mundo digital Estás mucho en contacto Con un montón de marcas De retalers y demás ¿Cuáles son las tendencias Que ves tú Para los próximos 12 meses Aproximadamente En el mundo digital? Como tendencia Me gustaría destacar El tema de First party data ¿Vale? Hasta hace poco Había mucha gente Que vendía Second party data O third party data Hubo muchas dudas Sobre la calidad De estas Del origen también Cómo sabían conseguir Estos datos Y ahora También tras la Después de la implementación Del RGPD Hay mucha preocupación Por parte de marcas Por parte de medios Y quieren estar seguros Que estos datos Que están usando También se pueden usar Y que los usuarios También han dado Su permiso Entonces por eso Es una tendencia Hay todo el pendiente Una ley de Privacy law ¿No? Privacy law Que está ya Está ya cociéndose por ahí La nueva de privacy Exacto Pero aún no se sabe Cómo va a quedar Exactamente Hay bastante lobby Ahí detrás Pero esto Lo llamaría Como una tendencia De bueno First party data Yo quiero Captar mis propios datos Para luego poder Sacar el máximo provecho Pero yo sé De dónde Los he cogido Yo sé Que estoy seguro Que tengo el permiso El consentimiento Del usuario Y así pues van creciendo Las bases de datos Y los DMP De una forma más Profesional Y también Responsable Exacto Quizás ¿Cuál es tu opinión entonces? Porque viniendo de esto Del RGPD GDPR Parece que Al menos Aunque haya tenido Sus fallos de implementación Aunque le podamos achacar Muchas cosas Ha puesto en la cabeza De todo el mundo Esta preocupación ¿Cómo lo ves? Es curioso Estuve hace unos meses Fue a un mes O dos meses Vistas De la implementación Del RGPD Fue en marzo En un desayuno Y había grandes empresas No voy a decir los nombres Que estaban lejos Pero muy lejos De estar preparadas Para el RGPD Entonces sí que es una preocupación La gente dice Sí, sí Eso es importante Pero al final Se han puesto Todos se pusieron Las pilas A última hora Yo recibí El día 24 de mayo Hasta las 12 de la noche Recibí e-mails En plan Oye Queremos seguir contigo Queremos mandarte e-mail Y recibí No sé Más de 50 e-mails Sin exagerar De merchants De empresas Para poder Seguir Mandando mi e-mail Ahora lo que veo Fue un poco un hype Se habló muchísimo Ahora ha bajado Y lo que yo estoy viendo Es que yo sigo Recibiendo muchos e-mails Sí Y yo no recuerdo Haber dado mi consentimiento Entonces también Se están pasando un poco Y creo que están buscando Un poco a ver Si al final Se aplican las multas Todavía Un poco de incógnita Ahí ¿Cómo se llama? El OPD O la agencia De protección de datos Ha dicho que se iban A poner bastante firmes Que yo sepa Todavía no ha habido Casos de multas Entonces ahora Bueno La gente ya está Un poco más relajada Estamos en un impas Ya como anécdota Yo justo la semana pasada Recibí un e-mail Que me ponía el título Ya estamos adoptados Al RGPD Digo muy bien En octubre Cojonudo Y lo peor de todo Es que era un sitio Donde yo no me había suscrito Digo Estás cumpliéndolo Como yo te diga Que es el tema Ya por último Estamos aquí En el Digital One to One ¿Cuál es tu experiencia? Porque aparte No es tu primer Digital One to One ¿Verdad? Es mi segundo Sí Estuve en el de Sitges Y fue muy muy bien Y ahora aquí Y yo encantado Hemos tenido reuniones De bastante nivel Hay charlas muy muy interesantes Donde la gente puede participar La gente está muy abierta Para tomar café juntos Aunque no se conozca Esta mañana Me he presentado Con otras personas A desayunar Y es un ambiente muy bueno Y un buen rollo Entre todo el mundo Pues muchas gracias Patrick Por estar aquí con nosotros A ti Muchas gracias Espero que hasta ahora Ya hayáis disfrutado De este resumen Que hemos hecho Del Digital One to One Y de estas tendencias Digitales para 2019 Yo al menos He aprendido algunas Algunas cositas He podido también Tomar el pulso De lo que está pasando Que siempre está bien Y ahora Bueno Antes de concluir Quería traeros un poco El resumen Muy rápidamente De los ganadores De los e-commerce awards En 2018 Para que tengáis una idea De los proyectos Y las empresas digitales Que están siendo mejor valoradas De todas las categorías Vamos a ir rápidamente La mejor webshop startup La mejor tienda online En modelo startup Ha sido Clickars Que es una empresa joven Que ha conseguido Posicionarse como Número uno De venta de coches online En Europa Competía contra otras tiendas Como Flamingueo O la tienda online Para animales de mascoteros La mejor webshop crossborder Es decir Que mejor tienda online Que vende al extranjero Ha sido Trading Trading realmente Es un grupo De tiendas verticales De deporte Tiene un montón De tiendas especializadas Como Trekking Snowing Smashing Swimming Que son verticalizadas Con distintos deportes Y que bueno Ha crecido desde Como la puma Realmente Nacieron en 1997 Con Scubastore.com Una tienda de buceo 2009 se convirtió En Trading Y bajo el liderazgo De David Martín Que es uno de los cracks Cracks del mundo digital Han crecido A nivel de facturación Muchísimo Durante estos años La mejor estrategia Mobile Ha sido para Fever App La app de planes De ocio urbano Que lleva también Bastantes años Haciendo ruido Mejor estrategia Omnicanal Ha sido para Afnac Que competía Contra la casa El libro De Phonehouse La mejor estrategia De marketing online Por segundo año Consecutivo Ha sido para Hawkers La mejor estrategia De transformación Digital Ha sido para Mi Pharma Que competía Con BlaBlaCar Aboris O Vivino Y la mejor líder Digital Ha sido Claire Popin Que es La Head of E-Commerce And Digital En Afnac Y bueno Estamos muy contentos Que la haya ganado Una mujer Y que destaquemos El talento digital A mujeres digitales Que son Unas cuentas Que son unas cracks Y es bueno Que las empezamos A reconocer La mejor empresa Digital de España Ha sido Para Trading Que se lleva Dos premios Bueno Estos Todos Estos han sido Los premios Pondremos un enlace En la información Del podcast A un artículo Es que ha escrito Marketing for E-Commerce Con los awards Con algo más De información Para los que tengáis Interés A escotillitas Como yo Pues podáis ir Para allá Y verlo Con mayor detalle Antes de acabar Recordaros Que si os ha interesado Lo que hemos contado El estado de la conversión En España El próximo miércoles 24 de octubre Se presenta El estudio En Barcelona Podéis registraros Gratuitamente En el evento De presentación En la página web De FLA 101 FLA 101.es Recordad Que hacemos Un evento Digital and Beers Que organizamos Desde Brains In 100 Digital El 8 de noviembre En Madrid Sobre el nuevo E-Commerce Así que nada Lo mismo Enlace en la información Del podcast Para que os podáis Inscribir Gratuitamente Y os invitaremos Unas cervecitas Y así discutimos Y hablamos Y nos vemos Las caras Y podemos hablar Un buen rato Sobre el nuevo E-Commerce Si tenéis Cualquier tipo De feedback Queréis que Tratemos cualquier Tema O lo que sea Recordad Nuestros canales Sociales En Twitter En Digital En Facebook Nos encontráis Por En Digital Podcast Y nuestro E-mail Hola Arroba En Punto Digital Y si te ha gustado El capítulo Dale un like A iVox O sobre todo Una bonita review En iTunes Para que nos ayudes A llegar A una mayor audiencia No os doy más La coña Que este ha sido Un episodio Larguito Y nada Espero que hayáis Disfrutado del episodio La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo